Familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas se reunieron este viernes en la zona centro para recordarlas. El 28 de enero, las jóvenes cumplirían años por lo que sus parientes aprovecharon para reunirse y más allá de un festejo, exigir justicia a las autoridades. Familias de Esmeralda, Jacibi y Marisela la recuerdan en su cumpleaños. Las mujeres hoy cumplirían 27, 22 y 36 años respectivamente. Con un acto realizado en la esquina de las calles Vicente Herrero y Rafael Velarde, se partió un pastel y realizaron una marcha. Se trata de Esmeralda Castillo Rincón, Jacibi Alejandra Holguín Grable y Marisela González Vargas. En el evento realizado el mediodía hubo música, pero no alegría. Lo que sí se manifestó fue un llamado unánime de alto a la impunidad. Aquí estamos, seguimos en la lucha, seguimos levantando la voz, exigiendo justicia, pidiéndoles a las autoridades que trabajen, que ya no pase más tiempo sin que se sepa algo de Esmeralda Castillo Rincón y de todas las jóvenes que están desaparecidas. Nos da coraje, como siguen trabajando, diciendo que trabajan sin hacer nada. Hemos estado pidiendo en repetidas ocasiones que localicen a nuestra hija, que nos conviven a buscarla, a lo cual las manos dicen que sí, pero no miramos acciones concretas. Por eso nuevamente, como en otros años, seguimos levantando la voz, haciendo lo que el gobierno no quiere hacer, llevando medidas de prevención, levantando la voz, diciendo a la ciudadanía no bajen la guardia porque estás en riesgo. Allí acudieron familiares y amigos de otras víctimas de desaparición y feminicidio. También llegaron grupos de mujeres solidarias que mantienen la ducha por encontrarlas y que se dé la justicia que por años han solicitado a las autoridades. Integrantes de grupos feministas, como las hijas de su maquilera madre, realizaron la colocación de los zapatos rojos, una manifestación artística de protesta. También se sumó al evento la cantante de hip hop Oveja Negra. Hemos recibido ningún apoyo, lo único es que dan largas y se nos hace tan injusto que ya tienen al homicidio, tienen pruebas, tienen todo y no lo juzguen. Y den largas y largas y sigue el asesinato de mi niña en Cume, porque él, aunque esté en la cárcel, no se ha dictado una sentencia. Mientras no se dicte sentencia, no vamos a descansar la familia. Cerca de las 11 de la mañana, Irma Beatriz González Vargas, hermana de Marisela, acudió a la parte posterior de la catedral. Acompañada de Anita Cuellar, madre de Jessica Ivonne Padilla Cuellar, otra joven desaparecida, quien mencionó que desde la desaparición de su hija no ha recibido ningún apoyo por parte del gobierno, salvo el ocasional para las pesquisas. Y también denunciar que casi cerca de 11 años de las dos jóvenes, no se tiene ninguna pista, no hay ninguna respuesta. Fiscalía, yo en mi persona fui desde el jueves pasado a solicitar pesquisas para las dos jóvenes, no me las entregaban porque no tienen tonel. No nos dieron ninguna pesquisa a color, porque finalmente no pudieron conseguir para tonel. Y las pesquisas me las acaban de entregar apenas ahorita, en la mañana vinieron a saquear. En el evento, los presentes realizaron una marcha para recordar a sus seres queridos y señalaron que no descansarán hasta que se dé con su paraero y se imparta la justicia que por años les ha sido negada.